Nosotros somos Wonder, concierto de música negra, para nosotros es un honor y estamos felices, así que esperamos que nosotros tenemos esta fiesta con nosotros. Nosotros somos Revelaciones Danza Capital y en esta oportunidad hemos querido representar un poco la evolución edilicia y cultural del departamento, llamada al ritmo de la transformación y del cual estamos muy felices de haber participado y estar esta noche presente.